El héroe con el que muchos crecimos y que admiramos hasta tiempos actuales, a Superman no le entran balas. Y ahora puso el ojo en Chile. Parece anecdótico, pero no lo es. Si hace días fue Mel Gibson que se molestó con una emprendedora nacional, ahora Clark Kent, desde Estados Unidos, puso su atención en Quinta Normal, amenazando a Gonzalo y su pyme, Superpan. Bueno, este es mi amazandería, más de 20 años ya aquí en la comuna y siempre de Superpan, porque yo soy Superpan de los 10 años. Dirá usted que le estamos haciendo una broma, pero no. La historia comienza así. A los 8 años, viviendo en la pobreza, Gonzalo acompañaba a su madre a vender pan. Rutina de todos los días. Mi mamá empezó a trabajar en una amazandería. Éramos bien de escasos recursos. Tenía dos poleras, una de Superman y una verde. Y yo empecé a apoyar a mi mamá repartiendo pan por los locales del barrio vestido con la polera de Superman. Entonces cuando pasaba por la plaza, los chiquillos de la plaza me daban, buena, Superpan. Igual era complicado porque yo tenía que apoyar a mi mamá. Mi mamá me decía, puta, ponte la verde, me ponía la verde, me decían, buena, pita el pan. Pero al final, desde chico quedó como el Superpan por su trabajo como repartidor. Ya de grande, montó este almacén que después hizo amazandería. En honor a sus recuerdos con su madre, es que mantuvo el nombre. Yo realmente, acá no me dicen Gonzalo. Yo acá soy Superpan de mucho tiempo. De hecho, las destacaciones del gobierno, de las cosas que han salido, siempre hablan de Superpan. Por sobre, Gonzalo. ¿Nadie te conoce por Gonzalo? No, no, Super, SP, Superpan. Si yo le pregunto a alguien, ¿no saben cómo te llaman? No, pues si yo te pregunto a Andrés, Superpan, te mandan el tiro para acá, sí. Todo bien y todo tranquilo, con vehículo personificado incluido y actitud solidaria, donde el pan que no vende lo deja aquí para quien lo necesite. El problema vino cuando en noviembre del año pasado quiso inscribir el nombre en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Ahí vino el problema. Los dueños de los derechos de propiedad industrial de Superman y Superpollo accionaron y en definitiva se opusieron y se formaron unos juicios de oposición en INAPI que a la fecha están en tramitación. Super, Man, Batman, todo en la oposición. Super en Cancha de War porque dicen, nosotros somos los creadores de Super, Man, Batman, toda la Liga de la Justicia. ¿Quién más? Son los primeros, AgroSuper, Super, Superpollo, Supercerdo, Superbif. Todos los que tenían marca de Super presentaron oposición a que Gonzalo inscribiera su emprendimiento. Uso del nombre, la fonética y la figura del superhéroe en el caso de DC Comics y por usar la palabra Super en el caso de AgroSuper. Una de las posibilidades que tiene este emprendedor es dejar de utilizar cualquier tipo de referencia de imagen al personaje Superman de DC Comics y apoyar esta acción en el argumento de que existen variados registros de marca con la palabra Super y que coexisten sin problema. Como por ejemplo, Super 8, Super Costa e incluso la marca Super Pollo que también se opuso a este registro. Es una opción, aunque desde el círculo de Gonzalo creen que pueden llegar a convencer al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual que Super Pan es una marca distinta y que en ningún caso hace competencia a las que se están oponiendo a su registro. DC no creo que se vaya a poner a fabricar pasteles o marralletas o algo por el estilo. Entonces, en esa línea presentamos una defensa y en la medida que logremos convencer Inapi de eso, deberían generar una resolución concediendo el registro de marca. Pensé en ponerle Iron Pan y hacer un Iron Man caché vestido de Super, pero va a ser lo mismo. No es que yo haya inventado la marca, aquí son 28 años, 28 años de yo tener ya una identidad. Habrá que esperar cómo se resuelve este problema con Gonzalo y su pequeña empresa de barrio. Contactamos a los abogados de DC Comics en Chile, sin embargo, no obtuvimos respuesta. Mientras, Agro Super declinó referirse a esta disputa.